Porque la situación de las pensiones y del sistema de pensiones así nos requiere. En ese sentido nosotros hemos venido a trasladarle al secretario de Estado la necesidad urgente de que se incorpore a la mesa del diálogo social lo que es la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas con el IPC que se ha disparado hasta el 3% y que reiteramos la necesidad de que este tema sea uno de los temas centrales del debate en el diálogo social. Es decir, que cualquier acuerdo que se pueda alcanzar en el marco del diálogo social tiene que abordar soluciones para la pérdida y el recorte de las pensiones a futuro que está previsto, como sabéis, en la presente ley de pensiones del Gobierno del PP. En ese sentido también le hemos trasladado a la secretaria de Estado que los grupos políticos están demostrándonos con los posicionamientos que estamos haciendo públicamente con ellos que están favorables, que están de acuerdo en que se alcance un acuerdo de diálogo social en esos términos que posteriormente se trasladaría al pacto de Toreo. Es decir, hay un consenso entre la mayoría de los grupos políticos en que es necesario abordar cuanto antes los elementos de la reforma del PP y derogarlo, evidentemente, para que no sigan surtiendo el efecto de recorte de las pensiones o de recorte del poder adquisitivo. En última instancia le hemos trasladado también algo que creemos que es una necesidad urgente que tiene que abordarse desde el Gobierno, como es paliar la situación de las pensiones mínimas. Pensiones que son de 599,43 euros que perciben hoy por hoy más de dos millones y medio de pensionistas y que con la subida del IPC al 3% y la garantía, al parecer, de que el IPC pueda seguir siendo incluso mayor, pues requiere una actuación urgente del Gobierno de manera que se compense esa pérdida de poder adquisitivo. En ese sentido, desde UGT vamos a iniciar las conversaciones para poder orientar una proposición de ley en ese sentido, pero previamente queríamos trasladar a la Secretaría de Estado nuestra preocupación para que se adopten medidas urgentes desde el Gobierno o bien se incorpore también esta materia al diálogo social.